Este año la gala del deporte de los Yevenes ha homenajeado al atleta protagonista de la carrera Forrest 2.0 que ha recorrido media España a favor de los niños con cáncer. Me siento afortunado, esto es una cosa muy emotiva para mí porque además es la primera gala de deporte en la que me presentan, me traen, me presentan. Más de mil personas participan en los clubes deportivos elementales del ayuntamiento, lo que significa que los Yevenes es una fábrica de deportistas. Por la gran diversidad que tenemos, desde pádel, tenis, fútbol, sala, fútbol 7, muchas personas que están realizando, incluso muchos que hacen dos y tres reportes. En este acto los premios han ido a parar a los más jóvenes. Vamos a distinguir sobre todo a los más jóvenes, como va a ser desde los chiquitos que hacen predeporte de tres años, a partir de tres años, hasta los de edad cadete. Lo que no implica que el deporte no tenga importancia en el resto de etapas vitales, especialmente en la tercera edad. La gala que viene, yo ya estoy pensando en también hacerlo a partir de esa edad hacia las personas mayores. El alcalde de la localidad también quiso estar presente en este día tan relevante para el deporte municipal. Desde niños, gracias al deporte, aprendemos una serie de valores que nos hacen ser mejores personas. Valores como el esfuerzo, la constancia, la superación, la capacidad de trabajo en equipo y la humildad. Emotividad, juventud y sobre todo deporte en un evento que sirve de impulso para todos los deportistas y venosos.